Hey vos, Sprite, tiene algo para decirte. Tu amigo te tiene ganas. Mirá, atrás de ese mal disfarde amigo, se esconde un caldero de hormonas que está al acecho, esperando que tengas un momento de debilidad. Masajes, mimos, roces, cualquier excusa es buena para tu carpe. ¿De dónde sacaste esa idea ingenua de que él es tu amigo? Él ya tiene un montón de amigos y tienen peros en las piernas. ¿Pensás que te entiende? No, solo te imaginas sin ropa. Aún así darías todo por él, y él te daría, porque te tiene ganas. Las cosas como son. Hey vos, Sprite, tiene algo que decirte. Las chicas huelen tu desesperación. No me preguntes cómo lo hacen, eh, pero lo hacen. Les basta un segundo para darse cuenta de que estás totalmente desesperado. Llámalo sexto sentido, prepolición, exceso de testosterona, no sé qué es. Pero el punto es que uno anda por la vida con un cartel que dice estoy de oferta, estoy regalado, estoy desesperado, y no importa qué tan lejos estés. Se huele. La única solución sería estar con una chica, pero eso nunca va a pasar, porque claro, estás desesperado. Las cosas como son. Hey, vos, Sprite, tiene algo para decirte. Tus viejos lo saben. Seguro vos estás tranquilo, pensando, yo hago lo que quiero, yo hago lo que sí me encanta, pero pensalo un segundo. Ellos también la hicieron. Te conocen a la perfección. Saben que me quedo a estudiar en lo de Laura. Quiere decir, me quedo a dormir en lo de un flaco. Es más, a ellos no les sorprende ninguna de tus pequeñas travesuras. Sacarles plata, falsificarles firmas, nada de eso. Así que, relajate. Porque para ellos, no hay misterio. Lo saben. Sprite, las cosas como son. Hey, vos, Sprite, tiene algo que decirte. El amor te vuelve idiota. Es así. El bichito del amor te pica y automáticamente el sentido común desaparece. Perdés el miedo a expresar tus sentimientos y, lo que es peor, perdés la vergüenza. Te convertís en el embajador del romanticismo. Porque en nombre del amor, haces lo que sea. Hacés cosas idiotas. Cosas que no podés ver porque el amor es ciego. Sprite, las cosas como son. La, 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 la. La, 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 la. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse. Le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas. Nacimientos. Pelos tenidos. Ropa que no pega. Agua fría. Multa. No, no. Sí, sí. Novios que se van. Novios que vuelven. Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar. La burbuja. No se lloró. Que es más fácil hacerlas reír que tratar de entenderlas. Me quiero. Porque las mujeres lloran por todo. Espera, las cosas como son. La, 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 la. Alguien se pregunta, ¿por qué son monotemáticos, loco? Es más fuerte que vos. No lo podés manejar. Todo te lleva a eso. A eso. Siempre a eso. Pero bueno, ¿quién te dice que de hacer tanto foco, de dedicarle tanta concentración, no encuentres a alguien así como vos? Monotemático. Sprite. Las cosas como son. Hola, rulo. Tanto tiempo. Soy el enano, ¿te acordás? Bueno, el oso vuelve a la Argentina, así que estoy juntando a la barra. Hola. Hola, enano. Soy el rulo. Bajo. ¿Rulo? ¿Enano? Hola. Gordo Peralta, ¿sos vos? Sí. ¡Jajaja! Sí, esperá. ¡Jajaja! 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 ¿Rulo? ¿Gordo Peralta? ¿Enano? ¡Facha! ¡Oso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Afuera puede cambiar. ¿Y? Sprite cambió por fuera. ¡Jajaja! Hacele caso a tu sed.